En Panamá hace calor y mucho sol todo el año. Llueve bastante de mayo a noviembre, pero se puede esperar lluvias durante todo el año. Panamá tiene casi 2.500 kilómetros de costas y playas muy bellas en el océano pacífico y en el mar Caribe. Del nivel del mar subimos en poco tiempo a la sierra. Allí el clima es fresco y hay caídas de agua, montañas y volcanes de más de 3.500 metros de altura. En Panamá hay bosques tropicales que tienen gran biodiversidad. Los panameños los conservan como patrimonio nacional y de la humanidad. Las selvas del Istmo tienen una riqueza enorme.